Bueno y este es momento de conversar con un buen artista que definitivamente nos va a alegrar la mañana para arrancar así de una vez con nosotros, Alexis Ulloa. Buenos días y bienvenido Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, agradecido a Como en Casa, a todo el equipo por recibirme y a la ciudad de Santiago a la que amo y que siento una conexión muy bonita con él. Qué bueno, qué bueno, háblanos un poquito de este secreto que tú tienes, tú tienes un secreto envuelto con tu música, ¿de qué se trata este secreto? Mira, el secreto es una canción que nace en Estados Unidos básicamente que habla de una relación que quiere mantenerse guardada, que quiere mantenerse protegida por lo que pueda haber afuera, por esas voces que hay afuera que nos encontramos constantemente. Y es una canción que escribí hace muy poco tiempo. ¿En qué te inspiraste para escribir las letras? Me inspiré en una historia que estaba sucediendo en mi trabajo donde yo hablaba con unos, siempre hablábamos con unos amigos y siempre nos preguntábamos que por qué había una señora muy elegante, muy bonita ella en la empresa, pero nunca la veíamos con nadie. El asunto fue... Ustedes, no, 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 en pocas palabras, ustedes se sentaban a chismear de la señora. Bueno, no a chismear, tú sabes que nosotros los hombres no hablamos de mujeres, así, quizás sí, en un momento determinado. Pero hasta una canción le salió por ahí. El asunto es que en un momento, de hecho veníamos de Santo Domingo para acá, ya que yo tenía la agrupación, ya había salido de esa empresa donde he trabajado, y aquí me encuentro en un lugar, a esa señora con uno de los amigos con los que yo hablaba. Ay, el amigo le movió la jugada. Pero se le estaba moviendo hace tiempo, lo que pasa era que él nunca... Que lo tenía calladito. Y de hecho yo le pregunté después, mira, dime, y cómo, tú tienes mucho que no vea a fulano, y él me decía, no, yo ni sé de esa mujer. Pero sin embargo estaba moviendo la ficha por abajo, como tiene que ser. Claro que sí. ¿En eso viene inspirada la música en que el amor es entre dos y no entre el mundo, en las redes, en la exposición? Para mí, para mí, yo, el decir que los mejores momentos son los que no se publican, para mí eso es una bandera. Sí. Y yo entiendo que mientras más protegido tú tienes tu amor, es más en realidad de tuyo y de esa persona. Tú tienes un amor protegido. Sí, claro. Sí, tienes un amor protegido. Y le dedicas la canción también. Es por supuesto. Ay, ¿dónde podemos escuchar toda esta música? ¿Dónde podemos escuchar este secreto? Bueno, pueden escucharla en todas las plataformas virtuales, puedes buscarnos en YouTube como Christian Alexis Urbanova. ¿Tienes un video oficial? Tenemos el video oficial, un video que fue protagonizado por Savannah Vinson, una tiktoker y modelo estadounidense, y fue realizado por... Ahí estamos viendo el video. Sí, 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 un video bastante sensual, se podría decir. Ahí no dejas de nada el secreto. Sí, lo vemos así. Sí, porque en realidad es simplemente ella pasando un momento en su casa, un momento íntimo. ¿De qué? Pero este video, yo lo que quiero que la gente sepa que este video que están viendo, bien así, sencillo, es simplemente la llave para una cantidad de cosas que vienen en este año. Esa es la parte, vamos a decir, de un rompecabezas. ¿Viene alguna colaboración por ahí con algún otro cartón? Dios mediante, Dios mediante. Vienen cosas interesantes este año. Dominicana, internacional, eso sí me lo tiene que decir, por lo menos de dónde es. Dominicano, Dominicana. ¡Ay, qué rico! ¿Vienes con otro secretito entonces? Sí, venimos con otro secreto y como te digo, es parte como de lo mismo. Es como un rompecabezas bien bonito que tenemos para la gente. La canción, como fue escrita por mí, fue realizada los arreglos musicales por Aníbal Coronado, quien es mi director musical, y el video fue realizado por Ahmed Méndez allá en Estados Unidos. Qué bueno, Cristian Alexis, gracias por acompañarnos, gracias por compartir tu secreto con todo el público de Como en Casa. Te deseamos éxitos. ¿Dónde podemos escuchar nuevamente? ¿En todas las plataformas digitales? En todas las plataformas digitales, claro que sí, secreto y claro, seguirnos en las redes sociales como Urbanova Oficial. Gracias por acompañarnos y compartir tu secreto. Bueno, nosotros no tenemos secretos para usted y si quiere descubrirlos, quédese con nosotros después de la pausa, le tenemos todo aquí en Como en Casa.